¡Suéltame, suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Te voy a soltar antes. Primero me vas a contestar qué es lo que sientes por él. Dime una cosa, ¿no amas igual que demás de mí? ¿Eh? Dime una cosa, ¿cómo son sus besos? ¿Qué sientes cuando te besas? ¿Te sientes igual que cuando me besas a mí? Me estás obligando a odiarte. ¡Odiame! ¡Odiame! A mí no me interesa que me odies. Solamente quiero que me digas si sentiste lo mismo con Carlos.